Comprar en pozo implica ver, por ejemplo, a quién le estoy comprando. Quién es el equipo de trabajo, cómo está conformado el equipo de trabajo que va a llevar a cabo el emprendimiento que me están ofreciendo por el cual yo estaría dispuesto a comprar una unidad en boca de pozo. Normalmente el emprendimiento está conformado por un responsable del emprendimiento que va a ser aquella persona física o jurídica o empresa que va a garantizar que el emprendimiento va a empezar en una determinada fecha, que la documentación está en orden municipalmente, la documentación jurídica también, se va a desarrollar la obra con determinada calidad a determinados plazos y se va a terminar y entregar en una determinada fecha. Esa persona puede ser un inversor, un capitalista, puede ser la misma empresa constructora o puede ser una persona jurídica o varias que conforman un grupo inversionista que van a llevar a cabo el emprendimiento. Digamos, es importante saber quién es el responsable, después de todo, a quién le estoy comprando y quién me va a estar garantizando que esto se va a estar entregando. Esto hay que mirarlo cuando uno consulta por un emprendimiento y le gusta la ubicación del emprendimiento, le gusta el departamento, le gusta la propuesta, tal vez hay que, antes de avanzar un poquitito más, meterse en el fondo del contrato y ver a quién verdaderamente le estoy comprando. Así que, por un lado, hay un responsable del emprendimiento. Por otro lado, hay una empresa constructora que puede ser la misma o no. Puede ser una empresa constructora que haga la obra llave en mano, de manera íntegra, o puede ser que ese responsable, a través de su arquitecto o director de obra, vaya contratando diversos gremios que van a ir desarrollando las distintas tareas de la obra. Es bueno saberlo también para tenerlo claro. Normalmente, los productos llave en mano con las destacadas constructoras de la ciudad logran una calidad un poco superior a cuando se realiza por contratos separados y un servicio de postventa concentrado en una sola empresa constructora. Digamos que después, si hubiera algún tema en la unidad a estrenar, hay una empresa solvente y existente a la cual se puede ir y ver los distintos puntos que le puedan haber tocado. Además del responsable, además de la constructora, puede haber un administrador. Normalmente hay un administrador del emprendimiento que es que va a recibir los pagos que va a estar haciendo el comprador y se espera que sea gente de buena fe y que haga una buena administración de esos fondos, una correcta administración de esos fondos, aplicándolos a la constructora, al terreno, a los materiales como corresponde, llevando una buena administración. Finalmente, una escribanía, normalmente en los emprendimientos en pozo es importante que intervenga una sola escribanía. Antiguamente, cuando se construía en consorcios al costo, hace 20 años para atrás, hemos escuchado que a veces intervenían más de una escribanía en los boletos y en las sesiones y se perdía un poco el control de la situación. Es importante que en un emprendimiento en pozo haya una escribanía, que sepa de propiedad horizontal, que maneje todo el emprendimiento de punta a punta, con una cuestión de control, que si un departamento se compra en pozo y luego se cede, se ceda en esa escribanía para conocer quién es el sesionario y si se vuelve a ceder y así sucesivamente y el resto de los actos. Una vez que está la primera escritura, ya cada uno es libre de manejarlo de manera independiente, pero se recomienda, digamos, que lo maneje una escribanía reconocida con experiencia un poco en el tema. La estructura jurídica debería reflejar lo más fielmente posible esta situación, digamos. No estaría bien que a uno le digan, el responsable del emprendimiento es esta figura, esta persona jurídica, esta empresa, esta constructora, y después cuando va a los papeles mira que está firmando con una persona diferente. O sea que, en principio, la figura jurídica tendría que reflejar la realidad. Puede estar estructurado como una sociedad anónima, puede estar estructurado como una SRL o como un fideicomiso o alguna otra figura. En nuestra opinión, la figura no es la solución, sino de la manera en que se implementa. Hay sociedades muy bien constituidas. Nosotros en particular trabajamos con fideicomisos. Nosotros entendemos que el fideicomiso nos permite estructurar emprendimientos con un compartimento estanco. Es decir, hicimos el primer emprendimiento en el 2007, el fideicomiso Los Tilos, un edificio que se entregó en el 2009, y fue un fideicomiso con su CUIT y su gente que participó. Luego se entregó, hicimos Colón, otro fideicomiso, con su contrato, con su CUIT, con su administración. Son centros de costos independientes, son figuras jurídicas independientes, y todas con la coraza del fideicomiso. ¿Qué vemos en esto? Que si una sociedad o si un emprendimiento se estructura bajo el esquema de una sociedad anónima, por ejemplo, y luego lanzan otro emprendimiento, y luego compran un terreno, y luego lanzan otro emprendimiento, y están por terminar el primero y ya tienen cuatro obras en la ciudad. Si esa sociedad tuviera un inconveniente y fuera inhibida por alguna cuestión, las cuatro emprendimientos quedarían involucrados, porque el problema lo tiene la sociedad. Entonces, en el fideicomiso esta situación, o si uno, en realidad, si uno hiciera una sociedad para cada edificio, también estaría esquivando esta situación. Nosotros usamos la figura del fideicomiso, y cada emprendimiento está estructurado de manera independiente, y en ese aspecto es bastante más seguro. Así que, bueno, nuevamente, la estructura jurídica es importante, tiene que reflejar la realidad, tiene que figurar el responsable al cual yo le estoy comprando. Luego es importante que coincida la moneda de pago, o sea, la moneda del contrato. Si a mí me lo ofrecieron en pesos, que la moneda del contrato sea en pesos, no que sean dólares pagaderos en pesos. Si tiene actualización o no tiene actualización. El tema de la parte impositiva es importante también. En la construcción suele aparecer el IVA como un concepto en el momento de la construcción, si está incluido o lo voy a tener que pagar en algún momento, en el momento de la posesión o cuando me lo indiquen la constructura, es importante saberlo. Y si estoy comprando una unidad específica o estoy participando por el 8,33% del edificio. Porque eso puede tener distintas implicancias jurídicas. Digamos, yo me limito a pagar mi cuota todos los meses en pesos, que es el esquema que nosotros usamos, y espero a que me traen el departamento en la fecha indicada, con la calidad indicada, con el metraje indicado. O estoy entrando a la sociedad o al fideicomiso y asumiendo una parte proporcional de la responsabilidad. No es lo mismo, digamos. Hay quienes se sentirán más cómodos en el rol de societario, asumiendo un poquito más de riesgo, un poquito más de exposición, deberían tener una recompensa mayor. Y hay quienes se sienten más cómodos concentrándose en su trabajo y quedándose afuera del emprendimiento, comprando una unidad específica y asumiendo un esquema de pagos que saben que puede cumplir.